La batalla de Santiago de Cuba Sin embargo, algunas palabras tendré que decir sobre lo acontecido también en Filipinas, porque desde un punto de vista estratégico naval no se puede disociar la campaña de Filipinas de la de Cuba, porque el gobierno español se tuvo que enfrentar bien a la concentración de fuerzas, bien a la dispersión y veremos cómo esta fue la que imperó, esta última de la dispersión. Por tanto, a pesar de que en el mes de diciembre del prepandémico año del 2018, vi una conferencia en la Real Liga Naval Española sobre Cavite, hoy repetiré también algunas palabras sobre ese desdiciado combate. Sería muy largo detenerlos en todos los antecedentes y todos los prolegómenos de esta guerra hispanoamericana. Para dar algunos datos diré que recordarán todos la doctrina de América para los americanos del Monroé. Y el destino manifiesto y tantas políticas llevadas a cabo por los presidentes de los Estados Unidos para intentar comprar a España la isla de Cuba. Intentos que se materializaron en 1825, 1848, 1853 y 1857. Precisamente en 1854 se publicó el Manifiesto de Ostende, a iniciativa del que luego sería el presidente Buchanan, en el cual se dice que Cuba es tan necesaria para la República Norteamericana como cualquiera de sus miembros actuales y pertenece naturalmente a la gran familia de los estados de los cuales la unión es la providencial cuna. España sufrió tres guerras hasta llegar a la guerra hispanoamericana. La guerra larga, que ganó Martínez Campos y terminó en la paz de Sanjón. La guerra chiquita y, por fin, la guerra de la independencia de 1897 y que terminó en la guerra hispanoamericana al ver estos, los norteamericanos, que los bambises no eran capaces de ganar la guerra. Entre estos antecedentes hay que estudiar a fondo todo el problema del azúcar, de los truques de Nueva Orleans, de las logias masónicas de Nueva Orleans que, por ejemplo, dieron el triángulo a la bandera independiente de Cuba. Pero, sobre todo, hay que tener muy en cuenta que cuando se empezó a proyectar el canal de Panamá, la isla de Cuba que geo-planquea estratégicamente todo el Golfo de México era fundamental para el tráfico de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, si no la queríamos vender, deberíamos habernos preocupado de defenderla bien defendida. Las marinas españolas en Cuba y en Filipinas, porque se puede decir que en esta época la marina española es como si fueran tres marinas, la destacada en Filipinas, la de Cuba y la de la península, estaban adaptadas a las guerras que allí se sostenían, como es lógico, y siguiendo ese principio estratégico de que tiene que haber proporcionalidad entre los fines y los medios. La llamada escuadra que teníamos en Filipinas podía servir más o menos para mantener a raya a los piratas de Joló y de Mindanao, pero indudablemente no estaba preparada para recibir a la escuadra de Ebey. Y lo mismo pasaba en Cuba, que para luchar contra los bambises, pues teníamos barcos adecuados, pero no para los nuevos acorazados de la marina de guerra de los Estados Unidos. También entre los antecedentes habría que estudiar el incumplimiento en parte del Tratado de la Paz de San Juan. Les recomiendo que lean el libro del coronel Martínez Campos, Domínguez Martínez Campos, en el cual se ve los celos o la rivalidad entre Cánovas y Martínez Campos, porque el general le pisó el protagonismo cuando dio el golpe de Sagunto y no se repuso a Alfonso XII con las maniobras que tenía proyectadas Cánovas. Y aquella frase de Cánovas de hasta el último hombre y hasta la última receta debía ser una propaganda como para disuadir a los bambises, pero no disuadió ni a de, porque además no se realizó. Es decir, España no hizo un esfuerzo de guerra comparable al que hizo los Estados Unidos de América. No se gastó en proporción de su PIB lo que se gastó a los Estados Unidos de América. La autonomía que se le dio a los cubanos llegó tarde, mal que a rastras. Los antecedentes inmediatos del combate de Santiago son que el 21 de abril del 98 los Estados Unidos nos declararon la guerra y al día siguiente declararon el bloqueo de la isla de Cuba. Empezaron las pequeñas acciones navales donde los oficiales de manera española que mandaban pequeñas unidades repartidas por la costa cubana, pues cumplieron gallardamente con sus cometidos. La primera acción la mantuvo el teniente de navío Rendón, que con la lancha ligera batió a un crucero auxiliar en Cárdenas, que se llamaba el Caxin. El 29 de abril sale la escuadra Cervera, que luego nos detendremos en esto, de Cabo Verde para Cuba. El 1 de mayo se produce el combate de Cavite, del cual se entera Cervera en la recalada en Martinica. El 11 de mayo la lancha Antonio López, del teniente de navío Montes, que se gana la laureada de San Fernando, bate al torpedero Winston y al guardacostas Hudson y al crucero auxiliar Wilmington. El 12 de mayo Samson bombardea Puerto Rico. Este bombardeo es importante porque se va a enterar Cervera y va a ser consciente de que Puerto Rico está bloqueado por los norteamericanos y que en cambio Santiago está libre. Pero sin embargo Samson se vuelve a Santiago, que bombardea el 17 y el 18. Y justo el 19 entra Cervera en Cuba. Digo Cuba un poco a propósito porque para los oficiales de marina españoles, cuando se referían a La Habana era La Habana, pero cuando se referían a Santiago de Cuba era Cuba Secas. No decían Santiago, decían voy a Cuba. Quiere decir que iban a Santiago de Cuba. Ese mismo día que entra Cervera en Santiago de Cuba, se anuló una orden previa que se había cursado para que regresase a España. Los días 6, 15 y 16 de junio, Samson bombardeó los fuertes de Morro y de la Socapa de Santiago de Cuba. El 22 de mayo el crucero Isabel II, del mando del capitán de Fragata Abogado, y el contratorpedero terror, batieron al crucero auxiliar San Paul en Puerto Rico. Y el 13 de junio, el Diego Velázquez, del teniente de navío Juan Carranza, batió en cien fuegos a otro crucero auxiliar. El 16 de junio, sale la escuadra cámara para Manila Díaz-Uez. Y el 28 de junio, el Isabel II y el general Concha se baten con el crucero Joseph Meade en Puerto Rico. Y por fin, el 3 de julio, será el combate de Santiago de Cuba. De Cavite, que voy a resumir muy brevemente porque, repito, que ya di una conferencia en la Liga Naval sobre este tema. Esto, recordar que era una base de invasión. Era una base de unos españoles que llegaban a invadir una isla y, por lo tanto, todas sus defensas estaban mirando a tierra, no a la mar. Por tanto, era una base, en el momento del 98, completamente inadecuada para defenderse por el frente de mar. La marina llevaba casi cien años suspirando por hacer una gran base naval en Subic Bay, donde tienen hoy en día los norteamericanos la gran base aeronaval de Subic Bay. Y, al llegar el almirante Montojo con su escuadra Subic Bay, nada está preparado y no está en disposición de defensa. Y, además, allí los calados eran muy grandes. Por lo cual, regresa a Cavite con el solo propósito de que tenga el menor número de bajas posibles, porque, como profesional que era, o los profesionales de su estado mayor, sabían perfectamente la que se les venía encima. El combate de Cavite fue un tiro al blanco. La desproporción entre las fuerzas norteamericanas y españolas era tan tremenda que, a pesar del heroico comportamiento y del sacrificio de algunos de los comandantes y oficiales, clases y marinería en la escuadra, pues, fue un inútil combate en el cual no sacamos rendimiento alguno. El almirante Cervera, desde que tomó el mando hasta que fue derrotado en Santiago, fue coleccionando todos sus documentos y entregando copia a un notario pariente suyo del puerto de Santa María, el notario Espotorno, que, una vez terminada la guerra, pudo publicar previa instancia disciplinada a su majestad la reina regente del reino, para que le diese permiso para publicar documentos que él ya consideraba desclasificados porque la guerra había terminado. Este documento, cuya portada les muestro aquí en este cartucho de color sepia, se publicó en Ferrol el año 1899 y es la colección de documentos pertenecientes a la Escuela de Operaciones de las Antillas, ordenadas por el propio almirante. Este libro, publicado a sus expensas, es fundamental para comprender todo lo que pasó en Santiago de Cuba. Todas las comunicaciones con el ministro Bermejo, todas las juntas de oficiales celebradas a bordo de la celebrada en Madrid, que fue fundamental, y el estudio de este libro he concluido que hubo cinco misterios dolorosísimos de la subida al Golgota de don Pascual Cervera, almirante ensalzado por muchos y criticado por otros muchos, de los cuales algunos no conocen la profesión de oficial de la Marina de Guerra, que es la que ejerció desde temprana edad don Pascual Cervera en muchos mares del mundo. Y esos cinco misterios dolorosísimos fueron Cabo Verde, donde se hizo la concentración, Martínica, donde se pretendió el aprovisionamiento de los barcos, Curacao, donde se quiso carbonear, Santiago de Cuba, donde se entró, y por fin el combate, cuando se salió a la mar para abatirse con la armada, o con la escuadra del almirante Sansón de los Estados Unidos. La obligada concentración estratégica, primero de los principios que hay que observar cuando está en una guerra, se hizo en este archipiélago portugués, es decir, en el extranjero, con lo cual, de declararse la guerra, a las 48 horas la escuadra tendría que salir. Allí llegó el 14 de abril del 98 y salió el 29. Puso un escueto mensaje que tenía convenido con el ministro que decía, salvo para el norte. La concentración no fue total, porque España se guardó en la península con un acorazado, el Pelayo, que verdaderamente era un acorazado bastante obsoleto, y además con una autonomía muy pobre, que hubiese requerido todavía más carbón del que necesitaron los barcos de Cervera. Y el Carlos V, que era otro crucero en parte acorazado, o protegido, como quieran llamarle, y por qué se les excluyó, y por qué se les dispuso para ir a Filipinas cuando Filipinas ya estaba completamente derrotada. Pues, no lo entendieron, y así lo dicen en un acta, los comandantes de Cervera, y nosotros seguimos sin entenderlo. Quizás, porque esta decisión de confrontar en Cabo Verde se tomó mucho antes de, mucho antes no, un poco antes de la guerra, en el Ministerio de Marina, querían alejar a la escuadra de Canarias para caso de darle la orden que no se quedasen allí con cualquier subterfugio y no quisiesen salir para las Antillas. Es la única explicación que veo posible. Porque el Vizcaya, que había ido a Nueva York a devolver la visita, la desgraciada visita que hizo el Mayne a La Habana, llegó a La Habana, se reunió con el Oquendo, que estaba allí, se le había mandado a La Habana para mostrar un poco a los cruceros acorazados españoles, y ambos, el 5 de marzo del 98, tienen que venir hasta Cabo Verde, con lo cual la suciedad del casco del Oquendo era enorme, perdió mucha velocidad y su consumo era mucho mayor. Por lo tanto, no entendemos por qué no se dio un rendezvous en otro punto de las Antillas y que Cervera se reuniese con estos dos barcos, por ejemplo, en Cartagena de Indias o en la misma Martínica. Pero el caso es que se les hizo volver a Cabo Verde para luego volver a Santiago. Después se tomó la absurda decisión del envío de la escuadra a Cámara, que zarpó de Cádiz el 16 de junio, es decir, mes y medio más tarde de la derrota de Cádiz, que los ingleses pararon, quizá para gran alivio del gobierno español en Suez y no les dejaron seguir adelante. En la Junta de Jefes que celebró Cervera en Cabo Verde, por eso dije que a lo mejor la única medida de concentrar en Cabo Verde era para alejarlos de la península y de Canarias, porque en esa junta se trató de desobedecer francamente la orden y volver a la península con los barcos o a las Canarias. Uno de los comandantes declaró, sobrecastigados seríamos escarnecidos sin que nadie llegase a comprender ni lo sublime del sacrificio ni lo heroico de la resolución. Es decir, que sopesaron y desecharon la idea de la desobediencia y de regresar a Las Palmas o a la península, que es lo que parecía o le parecía a la almirante Cervera lo más lógico. Porque la costa española al mandar a la escuadra a Cuba se quedaba completamente desprotegida. Senso contrario, la escuadra norteamericana no vino a España a bombardear porque tenían miedo que los españoles fuesen a bombardear la costa este de los Estados Unidos. Es el principio de la acción y reacción. Cervera, después de reunir a sus jefes que levantan acta de lo hablado en Cabo Verde, le pide al ministro que reúna a todos los almirantes de la Armada presentes en Madrid para que dictaminen si debe o no debe ir a las Antillas, si debe regresar a Canarias o si debe volver a la península. Se celebró esa junta, curiosamente, en las juntas de Marina reglamentariamente se hablaba de moderno antiguo. El más moderno era el capitán de navío Don Ramón Aguñón y Villalón, que era el más moderno y habló el primero, por tanto, y dijo que era imprescindible salir para las Antillas. Y todos prácticamente se unieron a su comentario. 16 opilaron exactamente igual que él y tres prácticamente igual, pero con ciertas llamadas a la concentración de los dos barcos que he señalado, el Pelayo y el Carlos Quinto. Por aquel tiempo empezó a correr en España la teoría de que era necesaria un nuevo trafalgar para abandonar las colonias. Y se lo achacaron a Cánovas, pero el capitán de navío Juan Casipalau, que trató bastante a Cánovas, desmiente la teoría. Para que vean el desatino de la ida de los curseros Oquendo y Vizcaya desde La Habana a Cabo Verde, la distancia de La Habana a Tenerife son 4.099 millas, la de La Habana 3.863 a Cabo Verde y de Tenerife a Praya de Cabo Verde 800 millas. Por lo tanto, lo que le ahorraron a esos dos cruceros fue 48 horas de navegación, pero al resto de la escuadra cervera la obligaron a hacer 576 millas más. Y vuelvo a repetir, ¿por qué no se preparó un rendezvous en las Antillas? Y veamos el segundo misterio. Según las órdenes recibidas, el almirante Cervera se dirige con la escuadra a la Martinica, Fort de France, y cuando llega destaca al capitán de navío Villamil, uno de los oficiales más excepcionales de la Marina de aquel tiempo, y que era el jefe de la flotilla de destructores porque voluntariamente se quiso quedar en la escuadra cuando los torpederos se les devolvió desde Cabo Verde a la península porque estaban incapacitados para navegar. Pues Villamil se quedó al frente de los destructores que no sé si lo saben pero fue su invento. El primer barco que se llamó Destructor en el Mundo lo hizo Villamil en Inglaterra con un diseño que afectó una compañía inglesa. Y esto dio nombre a toda la serie de barcos que han llegado hasta nuestros días. Pues Villamil con la insignia del furor y con el terror se dirige a Fort-de-France pero entra en puerto solo con el primero porque el terror le empezaron a fallar sus candidatos. En puerto estaba el vapor alicante con carbón para la escuadra pero y es el capitán del alicante el que le da noticias a Villamil de lo que está ocurriendo en el mundo. Recuerdo que en ese tiempo no había TSH no había telegrafía sin hilos por lo tanto desde Cabo Verde hasta Martínica el almirante fue sin noticia alguna. Villamil una vez recabadas esas noticias se tiene que escapar del puerto porque el gobernador francés como ya se ha declarado el estado de guerra dice que a la vista de la neutralidad francesa no puede salir a la mar porque un vapor norteamericano había zarpado 48 horas antes y tenía que darle un plazo para que Villamil no pudiese digamos apresar a ese mercado. Por tanto Villamil pica sus amarras y sale a la mar y en la mar se encuentra abollado con el terror que requiere remolque y que se lo va a dar la escuadra el mismo que insignia del almirante Cervera. Una de las noticias fundamentales que aporta Villamil es que Puerto Rico está bloqueado y que Santiago de Cuba está libre y además le informa de la tragedia que ha ocurrido en el combate de Cavite. Y el tercer misterio es el carboneo en Curacao donde debían esperar carboneros que el gobierno le dijo al almirante que tenía dispuestos para darle en Curacao. Pero al llegar allí no sólo recibe el frenazo del gobernador holandés que ordena que sólo pueden entrar dos barcos sino que los carboneros españoles no están. Tienen que comprar las únicas 400 toneladas de carbón que están disponibles en los bueyes de Curacao. Curacao fue una elección buena porque sólo aumentaba 200 millas la derrota a Santiago y Cienfuegos fue desechado completamente por el almirante porque es un puerto que se convierte inmediatamente en una ratonera sin posibilidad de salida. El Teresa y el Vizcaya tuvieron 48 horas y ambos embarcaron 400 toneladas que eran bastante insuficientes para repartir con el resto de los barcos es decir con el Colón con el Oquendo y con los destructores. Para que vean porque mucha gente acusa de derrotismo al almirante Cervera y de que era un derrotista total y que no tenía digamos voluntad de combatir después de que durante el mando de la escuadra había puesto cantidad de escritos mensajes telegramas hablando de la precariedad de muchos de sus barcos desde desde Curacao con un telegrama al almirante Verdejo que era el ministro de Marina en el cual le dice tenemos solamente 620 cargas de confianza de la munición de 14 centímetros el cargo era de 3.000 llevaba pidiéndolo desde el primer escrito del día en que tomó el mando el Vizcaya tiene dos cañones de 14 centímetros es decir de la batería secundaria y el Oquendo 1 sin confianza y está ordenado por el mando que se cambien estos barcos tenían dos cañones González-Antoria de 280 milímetros 28 centímetros y 10 también González-Antoria de tiro rápido de 14 centímetros la coraza era de 305 a 254 milímetros y enfrente estaban los norteamericanos con 4 acorazados de 30,5 centímetros 4 cañones de 30,5 centímetros 8 de 20 y 6 de 10 además decía Cervera no tengo ni uno de los 60 torpedos de tamantes que se ha ordenado embarcar en la escuadra el Colón comprado en Italia en urgencia un buen barco pero llegó sin su artillería de grueso calibre y no se le pudo instalar nada antes de salir para el conflicto además carecía de aparatos para recalibrar y cargar casquillos de 15 y 12 centímetros el Vizcaya ya lo dijimos llegó de la comisión a Estados Unidos muy sucio solo podía dar velocidad máxima 13 a 14 nudos y confesaba el almirante en su telegrama esto hace perder la única ventaja práctica que tiene esta escuadra y desde Curacao el almirante decidió dirigirse directamente a Santiago de Cuba debido a las ya comentadas informaciones de Villamil de que Puerto Rico estaba bloqueado y siendo bombardeado por la escuadra norteamericana él conocía por supuesto que la Habana que es lo más cercano a Key West en la Habana que está aquí esto estaba completamente bloqueada la hazaña marinera de con Pascual Cervera de llegar con todos sus barcos menos el averiado furor a Santiago de Cuba produjo un efecto de facilitar la estrategia de los norteamericanos porque La Habana era un reflejo de Madrid es donde estaba lo mejor del ejército la mejor artillería de costa todo lo mejor que teníamos estaba en La Habana aun si van a La Habana en el día de hoy pueden ver cañones de la artillería de costa española de la época sin embargo el llevar la escuadra a Santiago facilita el bloqueo de Santiago porque la artillería de la Socapa y del Morro era muy deficiente y muy antigua había incluso instalados cañones de bronce que daban carga de finales del siglo XVIII cuando le preguntan a Cervera por qué no disparaban los cañones contra la escuadra americana y contestó para que no se vea por qué no los cañones de la artillería de costa para que no se vea sus cortos alcances y que cierren todavía más el bloqueo y los mejores cañones que hubo en la defensa de la entrada de Santiago es los desmontados al crucero Mercedes instalados de urgencia en la Socapa en Santiago de Cuba era una base de nombre no de eficacia ni de eficiencia porque no tenía municiones ni víveres ni carbón se consiguió algo de carbón la compañía de ferrocarriles y las comunicaciones con La Habana estaban cortadas por los bambises la obsesión del capitán general de la isla el general Blanco Marqués de Peña Plata que reclamó muchísimas veces que la escuadra tenía que venir a Cuba y después se empeñó en que se tenía que perder el combate siempre alegando que si esto no se producía habría un movimiento popular de revolución contra España y que la situación sería todavía más compleja hasta que primero se la hizo ir y luego se la hizo salir a la mar esto también está refrendado por el gobernador de Puerto Rico que también pide que quiere que la escuadra esté allí y que también prevé que si no va a haber una revolución de los puertorriqueños el 26 de mayo Cervera vuelve a convocar junta de comandantes y decide no salir en parte por las informaciones que le dio el práctico de la dificultad de salir por la noche y preveía que dado el calado del acorazado Colón o del crucero acorazado Colón pues tuviese problemas y eso fue digamos lo que le hizo no salir a la mar en esa junta el capitán de navío Gustamante que era su jefe de estado mayor y el capitán de navío Concas que era su capitán de bandera el coagán de la infanta María Teresa eran partidarios de la salida para Puerto Rico el gobierno de Madrid no sabemos si un ataque repentino de locura dio la orden de preparar su envío a las Filipinas que fue enseguida abortada el 8 de junio vuelve a reunir a los comandantes Fervera y el único que disiente es Gustamante el jefe de estado mayor la mayoría se dicen que lo mejor es hacer la figura estratégica de la fría la flota en potencia una flota aunque no esté en la mar el enemigo tiene que hacer un esfuerzo tremendo para mantenerla bloqueada y está haciendo un papel mientras que el enemigo esté bloqueando Santiago no puede estar atacando Puerto Rico ni yendo a España por ejemplo a bombardear Vigo o Cádiz por lo tanto es la figura que desde 1600 se conoce como la Flit B 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 el bloqueo de Santiago se debería salir inmediatamente Las ordenanzas de la Armada de 1793 contemplaban dos cosas que van a darse en este combate de Santiago de Cuba La primera es en caso de desembarco de las fuerzas de marinería de la escuadra el mando lo debería tomar el jefe del estado mayor de la misma y la otra disposición importante es que el almirante de una escuadra de operaciones en ultramar dependía única y exclusivamente del ministro de marina por ello por esta última disposición y porque el capitán general de Cuba estaba viendo las reticencias que tenía el almirante Cervera para salir a la mar y las consecuencias de la reunión o de la junta de comandantes que por supuesto informó inmediatamente a sus autoridades pidió solicitó del gobierno que debería él mandar la escuadra directamente y obtuvo ese mando y eso lo hizo el 20 de junio el 23 de junio del 23 al 24 se produce el desembarco administrativo es decir sin oposición del enemigo y con toda tranquilidad en las playas de Daikiri y Shibonai del ejército del general Shafti con cierto apoyo de los bambises que le cubrían la posibilidad de un ataque desde Santiago el 24 de junio desembarca la marinería de la escuadra unos 2.000 hombres para cubrir un espacio de las lomas del Caney y allí muere el jefe de estado mayor el capitán de navío el brillante capitán de navío Bustamante y al poco tiempo se reembarca la marinería el 25 de junio le manda un telegrama el general Blanco al almirante Cervera que dice vocencia exagera algo dificultad de salida si perdiésemos escuadra sin combate el efecto moral sería horrible fuera dentro de España un comandante de un costero alemán que se encontraba pondeado en La Habana parece ser que informó al general Blanco y así lo dice él de que la salida de Santiago de Cuba era perfectamente posible se volvió a discutir lo de salir de noche que era bastante complicado para las ayudas a la navegación de la época pero además alegaba Cervera que el enemigo por las noches cerraba más el bloqueo es decir se acercaba más a la bocana de Santiago y además tenía proyectores con los que iluminaba la bocana en esta fotografía coloreada de la época pueden ver perfectamente lo que decía sobre el desembarco administrativo de los norteamericanos sin oposición alguna de los españoles para desgracia de España el día 2 de julio a la vista de la cantidad de bajas que su ejército estaba teniendo por dos causas una por los mosquitos las enfermedades la fiebre amarilla las desinterías tropicales que estaban causando estragos en el ejército norteamericano y la segunda debido al Mauser español porque el Mauser español el Mauser adquiridos en Alemania no producía columna de humo disparar y en cambio los fusiles norteamericanos que creo que eran Remington sí que dejaban una columna de humo cuando disparaban con lo cual los tiradores españoles tiraban y acertaban estaban causando cantidad de bajas entre las tropas norteamericanas Shafter ante esta situación le pide al almirante Samson que venga a tierra a dialogar con él Samson se destaca con el Nueva York en New York y abría un bote y se va a tierra el día 3 de julio a primeras horas de la mañana Shafter le llega a decir lo entra al día siguiente con la escuadra Santiago de Cuba porque él se retira porque no puede aguantar ese cúmulo de bajas además entre una tropa que iba convencida que iba a darse un paseo militar por Cuba más o menos en plan el fin de la victoria total que Samson vuelve a bordo y cuando está en su bote para embarcar en el Nueva York resulta que Cervera está saliendo de La Habana en línea de fila con su insignia en primer lugar y teniendo que soportar el fuego de toda la escuadra enemiga durante un buen rato El combate desde un punto de vista de la táctica no ofrece ninguna enseñanza los barcos españoles van saliendo como pueden además con unos intervalos demasiado grandes y repito el infuente María Teresa tiene que aguantar el fuego de cuatro acorazados enemigos durante un buen rato y es el primero que se dirige a barrar la tierra El almirante Cervera escogió esta derrota la derrota llegada a la costa igual que hizo Montojo acoderándose en Cavique para tener el menor número de ahogados posibles y el menor número de bajas El primero que cae es el infanta María Teresa luego sucesivamente caen el Ocrendu y el Vizcaya y el Colón que era un magnífico barco hubiese escapado si hubiese tenido carbón Los barcos españoles de aquella época si ustedes algún día pueden ver los cuadernos de Pitágora tenían en las carboneras dos tipos de carbón un carbón malo para navegar en tiempo volantible y carbón inglés de Cardiff para los momentos en que hay que levantar presión en condiciones y se ve en las anotaciones toneladas de carbón tantas Cardiff tantas pues el Colón agotado su Cardiff quemó en las calderas los muebles de madera que tenía por cámaras y camarotes hizo todo lo posible pero finalmente perseguido por toda la escuadra norteamericana tuvo que dirigirse a barrar como lo habían hecho los demás y allí se dieron escenas terribles de venganza por parte de los bambises sobre los pobres náufragos españoles que es un desdoro para la historia de las guerras en cambio la conducta de Samson y de casi todos sus barcos fue caballerosa era mucho mejor en el sentido moral disciplina moral que la escuadra de Samson que la escuadra de Devey en Filipinas donde estaba un poco por así decirlo roto de cada casa en este gráfico y exactamente igual que el anterior pero coloreado y con las horas perfectamente puestas en cada sitio pueden ir viendo como fueron perdiéndose los barcos españoles uno a uno y fueron varando en las playas de la costa hoy en día hay muchos restos que en las bajamares se pueden ver perfectamente al furor y al y al y al y al Plutón no les dio tiempo casi ni a salir porque los barrieron con la guerrilla de tiro rápida norteamericana y en casi la misma bocana y fueron los barcos que proporcionalmente sufrieron más bajas porque no tenían protección ninguna y aquí tienen el último español que al final de la derrota roja que llega hasta el extremo izquierdo según se mira la pantalla que es el Colón hasta que se le agotó el cargo por tanto casi otro tiro al banco como como el de Cavite pero esta vez con los barcos españoles en movimiento y en esta media hora es todo lo que les quería decir muchísimas gracias por su atención con los barcos y en esta media Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.